La política mexicana Denise Ahumada Martínez se declaró culpable de un cargo de narcotráfico al tratar de ingresar a Estados Unidos 42 kilos de cocaína en su vehículo, informó este viernes 20 de octubre el Departamento de Justicia. Ahumada, que era regidora de Reynosa, en el fronterizo estado de Tamaulipas, fue detenida el 10 de junio pasado por agentes de la patrulla fronteriza en el puesto de control de Palfurrias, Texas, unos 100 kilómetros al norte de la frontera con México, ya que encontraron droga escondida en el vehículo en el que viajaba. La droga tenía un valor estimado en la calle de 900 mil dólares, según detalló el Departamento de Justicia en un comunicado. Aunque al principio lo negó, la mexicana de 34 años se declaró culpable de un cargo federal de posesión con intención de distribución de más de 5 kilogramos de una sustancia controlada, con lo que evitó ir a juicio. Inicialmente, un juez federal desestimó el cargo por problemas en el proceso y ordenó su liberación, no obstante, fue acusada y detenida nuevamente por las autoridades federales. La mexicana permanece en custodia de las autoridades federales a la espera de su sentencia, que está programada para el 31 de enero del 2024. Ahumada enfrenta cadena perpetua y una posible multa máxima de 10 millones de dólares, detalló el departamento.